Música Mediante convenio interinstitucional tripartito entre el gobierno regional del Cusco, la municipalidad provincial de la convención y la municipalidad distrital de Maranura, se financia la obra Mejoramiento de la carretera Maranura-Mandor Paballo, con un presupuesto de 50.207.395 soles, ejecutados en un plazo de 18 meses. La ceremonia contó con la presencia del gobernador regional, Jean Paul Benavente, el alcalde provincial de la convención, licenciado Hernán de la Torre Dueñas, y el alcalde distrital de Maranura, Herbert Sotelo Díaz, así como de alcaldes invitados del distrito de Santa Teresa, Reinaldo Vargas Contreras, y del distrito de Guayopata, Saúl Olmedo Usca, el comandante general de la 33ª Brigada de Infantería, Oscar Calle Pérez, directivos de empresas de transportes y delegados de los 14 sectores beneficiarios de la obra. El convenio interinstitucional tripartito se define tras los acuerdos del TINCUI, realizado en noviembre del año 2019 en la ciudad de Quillabamba, donde el gobernador regional asume el compromiso del 50% equivalente a 25.103.697.59 soles. La Municipalidad Provincial de la Convención y la Municipalidad Distrital de Maranura asumen el 25%, cada una equivalente a 12.552.848.80 soles. La obra tiene una longitud de 12.968 kilómetros, con un ancho de 9 metros de plataforma y 6 metros de calzada, el que será ejecutado bajo la modalidad de administración directa u obra por contrata por el gobierno local de Maranura. En las gestiones para la aprobación de la carretera, se tiene que en el 2014, el gobierno regional aprueba el expediente técnico con un presupuesto de 71.506.935 soles, los que a la fecha, tras gestiones de actualización de costos y estructura presupuestal, el gasto para el mejoramiento de la carretera se reduce, o sensiblemente, en más de 21 millones de soles. En el aniversario de la provincia, el 25 de julio, se había firmado un acta de entendimiento, y que después se ha concretizado en convenios, y ahora prácticamente se está dando inicio a esta obra. Sé que nuestras municipalidades están siendo recortadas en el canon, sé que también la región ha sufrido algunos recortes, sin embargo, el compromiso que tenemos es apoyar al desarrollo, porque esta carretera no solo beneficia a Maranura, sino también a toda la provincia de Quillabamba. Tenemos un hermoso terminal terrestre que se inauguró, y eso también nos va a servir. El puente de Maranura, como ha dicho el presidente para diciembre, va a venir a inaugurar. Yo creo que todas esas obras siempre van a generar desarrollo. Por eso, hermanos, creo que si nos unimos las autoridades, la mancomunidad, la municipalidad provincial, la región, distrito de Maranura, creo que podemos hacer grandes cosas. Por eso, hay que seguir trabajando, y solamente decirles, que os ha hecho Maranura, que os ha hecho provincia de la convención. Muchas gracias. Un hecho de alegría en nuestro distrito, y también, ¿por qué no decirlo de nuestra provincia de la convención? Prácticamente más de veinticinco años prostrados con este proyecto, y hoy empezamos esta gran batalla de desarrollo para nuestro distrito. Recordar, es bueno. Gracias a esta firma de institución, el año pasado, en julio, tuvimos los compromisos de asumir este proyecto con un cincuenta por ciento de parte de nuestra región, veinticinco por ciento de parte de nuestra municipalidad provincial, y veinticinco por ciento de parte del distrital de Maranura. Para este año, nuestra municipalidad provincial, ya ha hecho el desembolso de un millón de soles, para estos dos meses que quedan. Nuestro gobierno regional, ha hecho el desembolso de dos millones de soles, para iniciar este proyecto. Y como municipalidad distrital, también estamos haciendo el esfuerzo, a pesar de ser recortados, en más de un sesenta y cinco por ciento del cano y sobre cano, estamos poniendo un millón de soles. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes, queridos hermanos de Maranura. Y la única forma que hemos entendido, es sobre todo trabajar en conectividad. Esa conectividad que permite integrarnos, Quillabamba, la Convención, Maranura, Santa Teresa, Guayopata, que están acá presentes, con Cusco. Somos una región donde la mitad de este territorio significa esta provincia. Y en ese marco hemos entendido las grandes necesidades y también el reclamo que tiene nuestra provincia. Por lo tanto, el año pasado, veinticinco de julio, firmamos este convenio. Hoy partimos con la posibilidad de traer un avance serio, claro, sobre un proyecto tan añorado por toda esta población que está en la ruta. Creemos que encontraron un expediente de más de setenta millones. Creemos que en la propuesta que nos hace nuestro alcalde distrital de transferir competencias. Bajo el liderazgo de nuestro alcalde provincial, quien nos articula y nos dice, hay que hacer esta obra. Entonces, vimos importante, coadyuvar, articular, saludar a la Dirección Regional de Transportes, a toda área técnica, porque esto no es un trabajo de tomar una decisión solamente, es hacer un trabajo a diario que permita lograr el resultado. Muy bien. Primero, dar gracias a Dios, pedirle sus peticiones, que nos ayude a concluir esta obra tan importante para nuestra provincia, para nuestro distrito de Guadalajara. Ya, muchas peticiones. Señor alcalde, que Dios nos bendiga de esta estudiación para concluir esta obra y de plazo de este año. Muchas gracias. ¡Vamos a ver! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Con vuestro permiso, como presidente de la Mancomunidad también, quiero que me acompañen los dos señores alcalde. Bien, vamos a ver en esos instantes a la voz de tres, a ver, la señora alcalde, también el alcalde de Guayopata y Santa Teresa lo acompañan. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a ver, la señora alcalde! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva! ¡A ver, la más grande! ¡Ahí está! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso! ¡A la un alcalde! ¡Viva! ¡Viva! ¡A la pala de cemento! vamos a brindar ese fuerte voto de aplausos gracias al señor gobernador que lindo es maravilla, que lindo es su amanecer